¿Qué realmente siento de mí? Y te das cuenta que tus emociones y tus sentimientos relacionados contigo no están tan bonitos. Es como que todos estos encuentros siento que te llevan a decir o sea, ¿qué está pasando? Interesante, Paola, porque la psoriasis en particular tiene contenidos emocionales poderosos. A ver, ¿está relacionado? Hay relaciones con ansiedad y con estrés en la psoriasis. Los pensamientos tienen poder, las emociones tienen muchísimo poder, todo está en mí. Siento que realmente decidí voltearme a ver y te enfrentas como que con ciertas pláticas de a ver, ¿qué realmente pienso de mí? Y te das cuenta que tus pensamientos no son bonitos, ¿qué realmente siento de mí? Y te das cuenta que tus emociones y tus sentimientos relacionados contigo no están tan bonitos. Es como que todos estos encuentros siento que te llevan a decir o sea, ¿qué está pasando? Y para mí, el detonador que me hizo voltearme a ver todo eso que llevaba sintiendo yo creo por mucho tiempo fue que me dio psoriasis, que es una enfermedad autoinmune y para mí ese detonador de psoriasis que se te llena el cuerpo de ronchas de los pies hasta la cabeza literalmente fue que yo siempre lo veo que literal fue mi cuerpo gritando de que mi reina ya te hicimos sentir mal, ya te hicimos llorar, ya te hicimos enojar, ya te hicimos gritar, no quieres escucharte, no quieres pelar, no quieres voltearte a ver, entonces te vamos a lanzar algo un poquito más evidente para ver si así si volteas y para mí ese momento de, y más allá de lo físico, obviamente me da un buen de pena estar con las ronchas por todo el cuerpo, por toda la cara, porque aparte estuve así nueve meses, pero más allá de lo físico, para mí el trabajo que yo tuve con mi psoriasis, que fue a través de una técnica que se llama NAET, me salí de la medicina tradicional y me fui a esa técnica, no que tenga nadie en contra de la medicina tradicional, al revés, me encanta, todo bien, pero en este caso la traté así, porque el trato de psoriasis es muy agresivo para la piel y yo no lo quería, fue esa puertita o fue esa llave que me regaló mi cuerpo, que me regaló la vida a decir, wow, los pensamientos tienen poder, las emociones tienen muchísimo poder, todo está en mí, nada ni nadie me está haciendo nada, si estás enojada, estás enojada tú, si te sientes con el autoestima bajo, es un tema tuyo, nadie te está volteando ni a ver feo, ni a criticar, ni a decir, te lo estás sintiendo tú contigo misma, como te hablas, entonces, se los estoy astro resumiendo, pero para mí como que ese suceso y ese momento fue el regalo que me abrió hace siete años, a toda esta búsqueda interna y que lo que yo siempre digo, que le agradezco tanto a este suceso, es que, y lo platico siempre a mis amigas o a mucha gente que me dice de, ¿qué te encanta estar indagando y trabajando y en tus ochocientas terapias y en tus cuatrocientas cosas? O sea, me dicen, no te hartas y les digo, es que de verdad no, porque siento que todos como humanos somos como una vela, ¿no? y tienes tu propia luz y siento que si tienes todas estas herramientas y todo este trabajo personal y todo este trabajo interno, para que alguien o algo te apague, se vuelve muchísimo más difícil a que si no tuvieras nada. Entonces yo me represento en mi antes y después de psoriasis, que antes era una vela que de verdad me apagaban quien quisiera o lo que quisiera. En un segundo. En un segundo, de verdad. Un soplidito me atacaba. Y con esto y estas cosas que hago y que tanto me encantan, creo que vuelve una luz muy fuerte, muy resistente y que se vuelve pues bien difícil que te apaguen, ¿no? Y que entiendas que aparte esa luz emana de ti y la puedes compartir. Qué interesante, Paola, porque la psoriasis en particular tiene contenidos emocionales poderosos, ¿no? A ver, ¿está relacionado? Hay relaciones con ansiedad y con estrés en la psoriasis. Y la ansiedad suele ser un arbolito que en la personalidad se expresa de tres maneras. Se expresa en personas que tienen mucho miedo de equivocarse, de fracasar y por lo tanto se hacen más controladoras y perfeccionistas. Se expresa en personas que son más tímidas y evitan contextos de evaluación y de niños fueron de pronto mucho más introvertidos y se expresan personas que tienen mucho miedo al abandono y son más dependientes y buscan más aprobación. El tronco es la ansiedad pero arma estas tres ramitas y cuando esas ramitas no se manejan bien terminan produciendo síntomas que pueden ser psicológicos y a veces se manifiestan en diferentes lugares del cuerpo. Así es que arrancas tú una búsqueda de razón que ahora hablamos y decimos te decía yo esto que las amenazas te salgan así en el test quiere decir que llevas un tiempo trabajándole. Claro, llevas siete años. Y de estos tres que mencionas Efraín ¿no tienes que tener necesariamente los tres o sí? ¿Yo cuáles tendría? De hecho a veces hay algo que llamamos transiciones las transiciones es que de niña por ejemplo eras más tímida y de adolescente eras más dependiente y de adulta más controladora eso puede pasar o la gente de niña era tímida y de adulta sigue siendo tímida o sea puedes estar en una o en dos o en tres ahora dentro de las heridas que te salen en el test la herida que te sale más alta tiene que ver más con la primera línea de personas que se vuelven más controladoras y perfeccionistas y que tienen más miedo a equivocarse fracasar errar que las cosas no salgan como deberían salir o que vayan a ser injustos contigo que los puedan dejar de amar también y se relaciona el desamor con la existencia y si no eres suficiente para ser amada entonces podrían no amarte y uno ahí va por la vida a veces sin ser consciente de eso hasta que llega una enfermedad o hay una crisis o que tú dices mírate empiezan empiezan pero creo que de ahí por eso se me derivó todo porque te das cuenta de verdad y creo que la vida se trata de eso sería bastante aburrido creo yo que nacieras y te dieras cuenta de todo tan rápido yo siempre digo que en esto todo lo que te va pasando como que son estas pruebitas o estos obstáculos como si fueras en una carrera o en un maratón todo lo que tienes que ir pasando para que cuando llegues a este momento que te abre esta curiosidad ante estos temas te sepa cien veces mejor porque creo que cuando estás como en este camino pues todas esas corajes, tristezas, enojos no hallarte no ubicarte no saber ni qué va a pasar de la vida sentir mucha tristeza sentir mucho dolor no te sabría tan bien esa 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 llavecita que te dieron para encontrar todo esto tan padre que hay de pues para literalmente ser un poquito más fuerte y lo que yo digo no hay nada más no es como para algo tan lo más poderoso que te da esto es ser muy feliz o estar la mayor del tiempo feliz o puedes estar triste y ser feliz no digo que seas la fingida 24-7 positiva pero que seas una persona feliz plena gozando la vida y sabiendo navegar las emociones súper divertidas que son para lo que venimos a la tierra bienvenidos al lugar en donde equivocarse es bien visto un espacio del rincón de los errores en el que estarás inmerso en una experiencia de aceptación y crecimiento un escenario de transformación para empezar a vivir con aprobación personal aprenderemos a ser más flexibles con nosotros mismos y observaremos nuestra humanidad imperfecta este 21 de septiembre en el Teatro El Cantoral te esperamos para que juntos transitemos el camino de ser más libres menos perfectos y más felices boletos a la venta en Ticketmaster en el Teatro El Cantoral